Nuevamente ex empleados del ayuntamiento de esta ciudad se concentraron en la parte frontal del Cabildo para exigir el pago de sus prestaciones laborales por los años de servicio. Aseguran en sus declaraciones es preocupante la situación. El pasado miércoles quedó de reunirse con nosotros el jueves. Cuando lo llamamos dijo que no podía, lo propuso para el viernes. Cuando lo llamamos lo único que nos dijo fue a las 5 de la tarde que no podía porque se le había puesto un hijo enfermo. Pero qué raro señor alcalde que su hijo se enfermó cuando a las 7 de la noche usted dijo que estaba en Los Pinos ya usted estaba en su programa. Estamos aquí porque nos reunimos con usted el sábado después que prometió a ellos pagarle un 80 y a mí un 90. Cosa que yo no acepté, que dije que quería la cantidad todos iguales como vocera de ellos que soy. No creemos en su palabra señor alcalde. Nosotros nos reunimos a ver si los compañeros estaban de acuerdo a aceptar el 80 y decidieron todos que no. ¿Por qué los reunimos? Porque no quiero que en el día de mañana digan ondina la vocera. Rafael Díaz que se ha unido a esta lucha sin tener ningún beneficio porque él no está demandando. NTN, Joanny Paulino